No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo en la media Que somos una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, otra no diga Bebiendo, fumando y volando Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Te bailaba para las décadas El mundo en patilla en la discoteca Te bailaba para las décadas El mundo en patilla en la discoteca Desacatado Enatamente El Santillado Siempre le ponen las botellas por arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos con el ataque, saca batería Si es un ronito que es la mía Se dañó el sol Primero a buscar el amor Impríndelo Todo eso se ha leo de control Y siguiendo Ya no dejarte Vaya agua pa' la ciega Todo el mundo en panchilla En la discoteca Sacata'o Vaya agua pa' la ciega Todo el mundo en panchilla En la discoteca En panchilla'o A comer No me importa lo que de mí se diga A mí me gusta su vida, que yo me volvía Que eso no es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no me llega Bebiendo, fumate jodendo Sigo vacilando de paletología Cielo 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 O Juego Que el tiempo En panchilla'o Todo el mundo en pandilla, en la discoteca. Che, paya, vamos a la cerca. Todo el mundo en pandilla, en la discoteca. Desacatado. En pandillao. En. En. Hivo Luchino. En. Vitor Galli. Shadow Downers. Un aplauso de gente Respeccionado